Toma, toma ¡Eh! 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 ¡Ayura! ¡Ay, joder! ¡He librado al final! ¡Eh! ¡Campán! ¡Puede el libro! ¿Eh? ¡Dime! ¡Onta! ¡Eh! 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 ¡Otra, eh! ¡Eh! 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 Salva, mete balones, mete eso. Mete tres o cuatro balones. ¡Para pinta el equipo de los pies! ¡Corre! ¡Salva! 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 ¡Adelantar! ¡Sí, sí! ¡Cócalo! ¡Lo pinta ya! ¡Eeew! 4, 1, 2, 3... ¡Juan! 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 ¡Gistaile웅! ¡Gino alma por tu! ¡Ros. ¡Juan! ¡No me jodas! ¡No, no me jodas! ¡Ros. 6, 7, 8, 8, 9, 10, 5, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1 y 7, 7, 8, 8, 9, 10, 12, 1, 2, 1. ¡Defensión! ¡Defensión! ¡No! ¡No despejes luego! ¡No fallo! ¡No! Te he dicho que al lado de Porto ibas a entrar mucho. ¡Azul! ¡Artem! ¡Artem! Poneros ahí para ver. ¡Artem! ¡Artem es el último, eh! ¡Tres! ¡Oh, no, no! ¡Cómo estoy, eh! ¡Cómo estoy! ¡Tentos! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡No! ¡Azul! 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 ¡Tres! ¡Azul! 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 ¡Arriba, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está fácil! ¡Última! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Bien! 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 3 3 3 4 4 5 5 9 9 Vamos Voybra ¡Ok, caramelo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dimitro ¡Bien! ¡Correle! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!